Un programa que lluita a favor de la justicia Es un pardal, es un avión No, es el nuestro superhéroe Quique Peña ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos Muchas gracias por estar ahí con todos nosotros Estamos de enhorabuena porque ¿Saben por qué? Digan ¿por qué? Porque es viernes Muy bien Aunque me parezca, ¿no? Gracias Parece que vivimos en el jueves, ¿a que sí? Aunque te dices, ¿quién me pasará a mí? Pues no, es viernes, son las siete y pico de la tarde ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble Y lo vamos a disfrutar muchísimo Con todas las cosas que tenemos en este programa Que son unas cuantas El público se ha quedado de ayer a hoy Porque hemos hecho botellón Y digo, va alguien que puede así llevar El coche y que vaya a comprar algo Y digo, María, vaya usted Y se ha ido y entonces dentro de un ratito estará aquí con nosotros Que no está dentro del público Pero enseguida se encontrará aquí con nosotros Voy a saludarles desde más cerca Apláudame fuerte y bien, por favor ¡Hola! ¡Hola! ¡Habia! ¡Un ratito! ¡Ponto a la foto! Nunca terminó No tiene carrete ni nada O sea que no Ni es cámara ni pásala Bueno, estamos muy contentos Que vamos a pasarlo muy bien Que hoy tenemos secciones de todo tipo Además viene un amigo Que yo tenía ganas de que estuviera aquí con nosotros Es Francisco Comes Paco Comes, como le llamo yo Es un coach que te da una energía Te da unos mensajes Y además me gusta hablar mucho con él Porque tenemos un entendimiento fantástico Es un punto de vista Entre los dos Muy parecido Y cada vez que viene a la radio Pues salimos todos Bueno, con una energía positiva Hoy viene a darnos el mensaje a la radio Vamos a hacer ejercicio Viene Dani de Fitness4All A ponernos las pilas Las yayas también estarán con nosotros Dándonos buenos consejos De la situación que pasaron En su matrimonio Y de cómo Bueno, pueden afrontar ustedes el mismo Muchas cosas Lo vamos a pasar fantásticamente Bien, mira, en este vídeo Que te he contado yo Sale todo un poquito más resumido Y con ritmo Me da tiempo a irme hasta allí Y empezamos un nuevo programa Hoy en 752 752 programas Oye, eso está muy bien Buenas tardes Bienvenido Gracias Oui, a V7 Show Les chiques d'or Les yayas Venen a parlarnos del matrimonio Y cómo van viurelo Lluitaremos contra los mal pensamientos Amb el nostre coach Francisco Comes Y finalmente Ens prepararen para la operación bikini Amb el nostros amics De fitness for all Este y estos Ya comienza V7 Show Ya comienza Ya comienza Gracias Mira Cuando tengo la suerte De ver el papelito Por la mañana De toda la producción Que tenemos en radio Y en televisión Y veo que es un hombre Pues me fascina Por lo que he dicho Justamente hace un momento Tenemos muchos puntos de vista En común Y él nos da alegría Y es una persona muy preparada Que trabaja con empresas Da esas charlas Y lo hace fantásticamente bien Francisco Comes Buenas tardes Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Eso es el rollo Encantado de estar aquí Y yo que me alegro Además haciendo lo imposible Por estar aquí con nosotros Porque tienes mucho trabajo Y vas para arriba y para abajo con el coche Sí, la verdad es que hoy ha sido un día Un poquito complicado Pero bueno Aquí estoy Has hecho todo lo posible Y nosotros Nos alegramos Bueno, te he metido en un embolado televisivo Para que de vez en cuando vengas A ponernos las pilas A dar esos mensajes Eso que está tan de moda ahora Que es el coach Que es el Bueno Como diríamos El motivador de toda la vida Pero que ahora está llevado A unos puntos No sé si llamarlos estratégicos Que hay pues para sentirse mejor Como Enfocar un día Enfocar una energía Un proyecto Vamos a tratar de todo esto Y muchas más cosas Hoy nos vamos a enfocar En algo que hacemos todos Trabajemos o no trabajemos Que es levantarnos por las mañanas Levantarnos Tan sencillo como levantarnos por las mañanas Hay gente que se levanta Diciendo Tengo que ir al trabajo Ahora tengo que ir al coche Ya se va amargando Él solo Hoy a sola Vamos a cambiar eso radicalmente ¿Cómo lo hacemos esto? Eso es común Siempre nos ha A cualquiera de nosotros Nos puede haber pasado Y es algo muy habitual El hecho de levantarse por la mañana Y decir Madre mía Otra vez Otro día Otra vez la rutina de siempre Lo mismo Pero tenemos que cambiar un poco eso Porque si no la vida se convierte en algo Pues rutinario Y aburrido De manera que La cuestión de motivarnos Para poder afrontar Un día Con energía Y más hoy en día Que va todo tan rápido Todo es tan rápido Todo es ya Inmediatez Entonces Necesitamos estar con la energía a tope ¿Y de dónde viene? Pues como hemos dicho Infinidad de veces Proviene del interior Proviene de uno mismo Y la cuestión es Por todo cuidar Nuestra autoestima Que lo hemos hablado muchas veces También El tema de la autoestima Quererse un poquito Porque eso es lo que nos motiva ¿Hay que darse algún tipo de mensaje Mirándose al espejo Y diciendo Aunque suene un poco de broma Yo soy muy guapo Yo puedo con todo Yo soy un tío estupendo No, lo digo para la gente Que la broma es nada Se ve un poco a broma Pero esto es Muy efectivo, ¿verdad? Sí Sí, la verdad que sí Principalmente Una de las cosas Que nos hace mucho bien A la hora de levantarnos Es tener claro Qué es lo que vamos a hacer en el día Que para eso está bien La noche antes Poder hacer un pequeño planning Un pequeño programa Mañana tengo que hacer esto Voy a ir a tal sitio Voy a hablar con tal persona Voy a hacer esto Y tenerlo claro Más o menos Cómo nos programamos el día Si no lo hacemos escrito Es una pregunta Se puede hacer mental Mientras estamos en la cama Diciendo Que tengo que hacer esto Para que tu mente Más o menos lo tenga claro Imagínate que hayas un momento De cansancio Y dices Uy, ahora no me levanto A hacer estas cosas Que habrá gente Y dice Pero voy a intentar Hacer un ejercicio mental No lo sé Pregunto Lo mejor Siempre es escribirlo Es decir Las cosas que tenemos en la cabeza Es una intelequia Es un pensamiento Que se queda ahí En el momento Nosotros lo plasmamos En un papel Empieza a existir Empieza a ser Está Es material Y es lo que nosotros entendemos Nos movemos en un mundo tridimensional Y lo que no es físico y palpable Es como que no existe Entonces Todas las ideas Están muy bien Pero las ideas Hay que plasmarlas Para que empiecen A ser realidad Las afirmaciones positivas Esto lo leí yo No hace mucho Y además lo comentamos Insisto en la radio Esa afirmación Es decir El egocentrismo del yo Yo tal Yo soy Yo me cuido a mí mismo Porque hay que cuidarse uno mismo Tú bien lo decías el otro día Y esto es la pura verdad Hay que querer mucho a los demás Pero no hay que descuidarse a uno mismo Y empezando Queriéndose A tu yo Vas a hacer felices también a los demás Porque te vas a encontrar mejor Para hacer muchas actividades Sin duda Cuando uno se encuentra bien Eso se radia Eso sale fuera de ti Y la gente lo nota La gente lo percibe Y eso es lo que da Y eso es lo que da el atractivo Que es un poco lo que comentábamos el otro día Es lo que genera ese atractivo en una persona Ya no es si físicamente eres más guapo o más feo Es cuestión de que hay algo especial en esa persona Es su personalidad Es su autenticidad Y eso viene de ahí De estar a gusto con uno mismo Aquellas cosas que nos suceden en el día a día Que vas a limpiarte los dientes y no hay pasta O se te cae un jabón Lo coges Que empieza ya como para que nos entendamos Y la gente de casa también se haga eco de ello La mala leche Eso lo vamos a ir arrastrando durante todo el día, creo, ¿no? Hay que ponerle una sonrisa y sobrepasar Estar, como se suele decir, por encima de todo ello Eso es gestión emocional Puede ser que un hecho puntual Te pueda irritar Y te genere ira O te genere Identificarlo Saber lo que nos está pasando Y por qué nos está pasando Y eso, en cierto modo, relativizarlo Tiene la importancia que tiene Y punto No tiene más Aprender a gestionarlo después Es decir, vale Ha cumplido su función Que era cabrearme en ese momento Ya lo he soltado Fuera Ya no me sirve El tema de que nos levantamos ¿Tú para dónde pones los pies? ¿Para la derecha o para la izquierda? Pues yo como duermo a la parte izquierda Pues salgo por la izquierda Yo a ver que me estoy Es que hay veces que como la noche es tan loca ¿Sabes? Pues igual me levanto en una esquina Que me levanto en otra O en otra cama No me importa Pero cuando pones los pies en el suelo Ese click que tenemos que tener en la cabeza es Vamos a ver Tengo que hacer el día Lo tengo que hacer igual Esta gente dice Lo tengo que hacer igual Y ahora estamos como autoconvenciéndonos A nosotros mismos De que va a ser algo rutinario ¿Qué técnica? ¿Qué actividad? ¿Qué podemos hacer los próximos? En los siguientes minutos A poner los pies en el suelo Para afrontar un día con energía positiva? Pues mira, lo primero es Cambiar la forma de hablar En lo que tú acabas de decir Ahí hay una clave fundamental Claro que sí El tengo que hacer esto Tengo que implica obligación Pero en el fondo no tengo ganas de hacerlo No me convence Si cambiamos tengo que Por voy a Que es lo mismo Voy a es compromiso Y es Lo hago Eso cambia muchísimo Solamente la manera de hablar Cambia muchísimo ya nuestra percepción de las cosas Claro, esto muestra también En el día a día Es una práctica No te vas a levantar mañana Y... O sí, vamos a decirlo así No te vas a levantar mañana ya Con toda esa gente Que tiene unos estudios Unas técnicas Unas entidades como tú has hecho Pero que estamos intentando Hacerle el mensaje a la gente Para que se encuentre mejor Que base sus días Con energía Con... ¿Cómo se suele decir? Con buen rollo, ¿no? Y afrontar las actividades Por feas que nos gusta Que eso sí te parece Lo veremos en otro programa El hecho de... Oye, ¿cómo... Cambiamos este futuro O este presente Que no me gusta Y lo convertimos en un futuro En un futuro mejor Pero vamos Que empezamos con energía Y ahí ya Nos encontramos con nuestro yo Porque somos nosotros durante Enfrente del espejo Que es lo que te he dicho Que las afirmaciones Las afirmaciones Eso es muy bueno Eso es muy bueno Afirmaciones que sean Muy poderosas Refiriéndote a ti Como que ya tienes conseguido Lo que quieres Es una manera de... Iba a decir Engañar al cerebro El cerebro no sabe Lo que es realidad Y lo que es mentira Entonces Si tú le mandas el mensaje Para el cerebro es cierto Lo estamos Engañándonos Manipulándonos un poquito Exacto Lo estamos manipulando un poco Para enfocarlo A lo que nosotros queremos Eso es una Por otra parte Es intentar Visualizar Ya sé que parece complicado Pero simplemente Pensar cómo va a ser Nuestro día Si voy a hablar Con esta persona Imaginad un poco Esa conversación Si voy a ir a un sitio A comprar algo A hacer lo que sea ¿Cómo lo voy a hacer? Y todo eso Al final Lo que estamos haciendo Es de manera Premeditada Crearlo Quizás haya gente En casa Que nos esté Escuchando Y esté diciendo Bueno Puede haber de todo No sabemos quién está Al otro lado Después los cotillas Lo que le gusta Lo que no le gusta Etcétera Le mandamos un abrazo A todos ellos Porque es audiencia A fin de cuentas Que diga Oye ¿No me pareces tú Un poco rollo? Científicamente Estas actividades Están comprobadas Que la persona Se encuentra mejor Y hace mejor A los demás No es que nosotros Nos lo hemos sacado Ahora mismo Del libro De la biblioteca Sección cuarta Donde pone Ciencia ficción No, es que esto Existe de verdad Es neurociencia Cualquier persona Que haya visto Los programas De Punset Hablaban de lo mismo De una manera Con un rigor Más científico Porque estaba Más enfocado a eso Pero lo que te está diciendo Es eso Y cuando tú acostumbras Al cerebro A hacer una cosa Al final Esto es como Si el cauce del río Va por un sitio El agua va por un sitio Y tú quieres que venga por aquí Empezaremos rascando Y un poquito de agua Pasará Pero sigue yendo por aquí Si seguimos rascando 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 Al final El agua irá por ahí Eso es lo que hace el cerebro Nosotros Lo que hacemos es rascar Repetir 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 Hasta que sale solo Es importante Creérnoslo también Porque hacerlo Por hacerlo No sirve de nada Es como Si ya lo haces Volvemos a lo de antes Es otra rutina más Si tú ya dices Cojo el coche Me pongo a la carretera Llego al trabajo Que se yo Ficho Hago lo que cada uno haga No, es que tengo que hacer estas técnicas por obligación Que no se convierta en una obligación Sino que es algo como Que sepas Y si no, corrígeme Paco Que te va a satisfacer Y vas a tener algo mejor Es como decir Me tomo este Entre comillas Medicamento Porque sé que me va A curar Es lo mismo Es un poco esa fe De saber que si yo hago esto Las cosas cambian Y al final cambian Realmente cambian Hay otra cosa muy importante Dentro de todo esto Que es la gratitud La gratitud La gratitud tiene una fuerza tremenda en las personas Pero cuando decimos gratitud Es, toma Gracias Estar agradecido por lo que somos Por lo que tenemos Porque eso lo que hace es estar predispuesto A conseguir más cosas Parece una tontería Pero es así Hay gente que ha dejado de dar las gracias Y no es por falta de educación Sino, me vas a entender tú Y todas las personas que nos están viendo Por consecuencia Los objetivos que han encontrado en la vida Se olvidan de donde vienen Y eso es muy feo Mucho Hay que acordarse de dar las gracias Y saber de donde viene Hay que estar agradecido El ego sube demasiado Y los pies tienen que estar en el suelo Y acordarse De que quizás saliste de un barrio Aunque hayas conseguido ese puesto de trabajo Que tanto te gustaba O irte a la ciudad O a la casa que tú quieres Y que somos todos iguales Y que como decía mi abuela Todos meamos por el mismo sitio Mujeres y hombres Que bien es mear por otra parte Hay que mear Yo meo Tú meas Sí, todos los días Y varias veces incluso Es increíble Haz fotos Oye Paco, tú quieres fotos también Oye, que lo de la gratitud Nos referimos a No sé si también es escribirlo En algún sitio Contarlo a alguien No quedarnos las cosas para nosotros Sino decirle Oye, gracias por darme la oportunidad De hacer esto en tal sitio Porque gracias a ti Estoy cumpliendo un sueño Gracias, cariño Por soportarme todos los días Porque también contigo soy mejor persona Esas cosas son importantes ¿Verdad Paco? Son importantes Demasiado importantes Poco importantes Hay que ponerlas en práctica También todos los días Como los ejercicios de las afirmaciones Siempre O sea, estas cosas ya digo Cuanto más lo hagas Es rascar Más Más profundo hacemos El hoyo Y antes irá El agua Por ahí Pues voy a empezar yo Paco, gracias por venir No, no, también no te va Estás ahora de conferencias Estás haciendo Esos trabajos Con las cosas a la vez ¿Con qué estás ahora? Pues mira, estoy haciendo un proyecto muy bonito en Minarod Que por eso iba tan corriendo Porque acabo de llegar de ahí de Minarod Que estamos trabajando con gente que está desempleada Durante muchos años Y que un poco ha tirado de la toalla En esto Y estamos a través del coaching ayudando a que consigan trabajo Y es muy bonito Es muy bonito ¿Cómo contacta contigo? ¿De qué manera? ¿Se ponen en contacto? ¿Te buscan por redes? ¿Cómo lo hacen? Digo, yo quiero que venga Paco a darnos una charla A motivarnos A organizarnos un poquito Nuestro día A darnos esa orientación Esas pautas Lo más fácil Bueno, visitar mi página Que es franciscocomes.com Y al correo electrónico Lo más sencillo es enviar un correo Digo, pues mira Quiero que te pongas en contacto con nosotros Porque nos gustaría hablar del tema Info Arroba franciscocomes.com Así de sencillo Así de sencillo y así de fácil Ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros Creo que nos vamos a la pausa publicitaria Y venimos enseguida Gracias por venir Gracias a vosotros Por acordaros de mí Francisco Cómez sabe mucho Y es una maravilla poder tenerlo aquí en el programa Vamos a la pausa Y venimos enseguida Hasta ahora Muchas gracias Gracias Que naranja hoy Y por favor Me tengo que poner más corta Lo que pasa es que en esta sección Justamente que viene ahora No hubiera yo lucido bien Viéndole los brazos que tienen ellos Que le puedes hacer Un guernica Un campo de fútbol Y la lista a la compra de mi madre Es bastante increíble Dani de Fitness4All Está aquí con nosotros Sabe mucho Lo queremos Y bueno Ha vuelto de nuevo No sabemos por qué Será que él nos quiere también A la sección televisión Dani buenas tardes ¿Qué tal? 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 Muchas gracias Dani A vosotros Bueno Es un placer tenerte aquí de nuevo Ya no sé Llevamos unos cuantos programas ya Ya casi casi estamos ya Hemos solo pasado los seis meses Seis, siete meses Llevaremos seguro Y es un placer En junio hemos soñido trabajando juntos Y es un verdadero placer Ya ves Que para mí sois como de la familia Igualmente Hoy no vienes solo Vienes acompañado con los guardaespaldas Con los guardaespaldas Vamos a ver Que se presenten También, ¿eh? Hoy yo soy Juan Hola Juan ¿Qué tal? Estudié en Moli del Sol Y estoy acabando las prácticas ahora En el Génesis de Fitness4All Y la verdad que estoy muy contento Y has venido a vivir la experiencia Un poquito Nos han un poco obligado Pero tenemos las dos muchas ganas Así que ya No nos obliga nadie Solo les dije que o venían O no aprobaban las prácticas Claro, lógico Pero están obligados ¿Qué edad tienes? Yo tengo 21 21, jovencito Y tú eres, perdona Yo soy Dani Igual hice las prácticas Hice el TAFAD también En el mismo instituto En el Moli del Sol Allí en Mislata Y ahora estoy igual Haciendo las prácticas Yo hago 21 21, muy bien Jovencito es Dani, ¿eh? Y está vuestro El dire a vuestro cargo Así que portaros bien Si no, no aprobáis Directamente, ¿eh? Al menos estoy pensando Si los apruebo, ¿eh? Me queda un proceso de aguantarlos Esto es bueno Porque yo también tengo Gente a mi cargo También de prácticas Que vienen y demás Hay que dar oportunidad A gente joven Para prepararse Porque son El futuro más inmediato También Totalmente de acuerdo Y de hecho Uno de los motivos Que ellos dos Han venido hoy conmigo Es eso Que realmente Ya no solo Queremos que se vea Solo el enfoque deportivo De lo que hacemos En fin de esforal Sino que también Queremos ser un poco Referente para las nuevas generaciones No es porque estén ellos delante Están haciendo un trabajo Realmente bueno Nuestros propios clientes Nos dicen Paulín, ¿qué atención nos dan? ¿Qué profesionalidad tienen Estos chicos para ser tan jóvenes? Y es verdad O sea, no pueden ser Mis hermanos pequeños los dos Y yo pues obviamente Cada día que les pongo Cualquier reto Cualquier clase Dentro de un rato Lo veréis Que ellos mismos No se habían planteado jamás Hacer una clase de zumba Y ahora mismo Tienen muchísimo flow Como digo yo Me gusta lo de flow A mí también me encanta Está muy guay Yo también creo que tengo flow Tú tienes mucho flow Yo tengo un floatador aquí Y otro floatador Al otro lado Pero eso es otro tema Oye, ¿qué tal la experiencia? Contarnos por aquí Lo que es estar en un gimnasio puntero De Valencia Y con tantas posibilidades Muy bien, la verdad Yo llevo más tiempo trabajando Porque tengo un entrenador personal Pero no había estado tanto tiempo Y compartiendo sobre todo Con más compañeros Y viviendo tantas horas Dentro del gimnasio Con tantos clientes Tantas historias Tantas lesiones Tantos objetivos diferentes Un punto más para las prácticas Está muy bien Me gusta ¿No? ¿Y tú? Yo muy contento también Porque ellos lo que hacen Es darte mucha más preparación ¿Sabes? Como hay algo Tengo compañeros Que me han contado su experiencia Y a ver En comparación con lo que están haciendo ellos Lo que están aprendiendo No tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo nosotros ¿Sabes? Porque nosotros Ellos están súper encima nuestro Para que aprendamos Que entremos a clases Que las horas que estemos en sala Estemos de cara al público Y cojamos experiencia O sea que Es un momento importante Donde se hacen las prácticas Esto siempre lo digo Que hay veces que los chavales jóvenes Al llevar tantos años También en el medio Me dicen Oye que mi hijo va a hacer las prácticas ¿Dónde las harías? Y los vas orientando un poco Y el tutor que te toque En este caso no sé si eres tú Tutor de ellos Pero estás un poquito allí Habéis tenido No es porque esté Dani Porque lo apreciamos Y lo queramos mucho Sino que Habéis tenido suerte Porque en comparación Las experiencias vosotros mismos Las estáis observando En lo que os cuentan Vuestros diferentes compañeros Se están encargando De tratar a las personas Igual que Lo puede hacer un poquito Nosotros intentamos Que no estén solos Porque ellos realmente Como profesionales A día de hoy Hoy por hoy No pueden estar solos Pero sí que es verdad Que el trato que dispensan Es excelente Yo siempre he dicho lo mismo Yo estuve en su lugar Hace ya muchos, muchos años Creo que estamos hablando De casi 16, 18 años Eres muy joven todavía Sí, pero que son muchas años Que acabé Tafá también Yo también he sido uno de ellos Y siempre he dicho lo mismo Todo el que entre bajo Mi supervisión Quiero que se vayan Con una gran experiencia Y sobre todo Con todo lo que esté En nuestras manos de conocimiento Ya no solo mío Sino de todo el equipo Fitness for All Tanto desde un punto de vista Comerciales Hasta un punto de vista técnico Lo que es una atención en sala Lo que cambia mucho Pues a lo mejor El aspecto de un entrenado personal A lo que es una persona Que está íntegramente En la sala Hora tras hora Que escuchas Ostras, pues yo tengo este problema Pues yo tengo el otro Luego el aspecto emocional Que también nos convertimos A veces en psicólogos Coaches Como queramos asimilarlo Es a esas partes Que muchas veces Además lo estáis viendo Más que cualquier otra cosa Saber escuchar al cliente Y poder Al final nos va a tocar eso Lógicamente Y si no, bueno Ahí tenéis a Francisco Gómez Que os da una charla Y os enseña Esas pautas Que tenéis Y luego Sobre todo También es que El aspecto de Si ellos quieren seguir En este tipo de profesión Tienen que ver determinadas cosas Que no se las va a dar Un libro No se las va a dar Un Vengo, hago las prácticas Y me marcho Yo he tenido experiencias De todo tipo En prácticas Yo se lo he hecho a ellos Lo he contado He tenido El segundo año Que soy tutor de prácticas Y no puedo hablar mal Pero sí que tengo Alguna experiencia Que evidentemente No volvería a tratar Determinas personas Que no me gustó El comportamiento Yo soy muy exigente Si para mi equipo lo soy Imagínate para ellos Que van a ser un referente De yo vengo de Soy muy exigente Voy a ponerme yo Una medalla a mi equipo La gente que está aquí Con nosotros Esta tarde En el mismo plató Que Tres de las cuatro personas Que trabajan conmigo Codo con codo Yo me las cogí Escogí además Porque hicieron las prácticas aquí Me gustaron Y hoy forman parte del equipo Tal es Paco Tal es Aitor Y tal es Javi Que se merecen un aplauso Que están aquí Para haber hecho Y hoy en día Trabajan de esto Que es importante Hacer las prácticas bien Y David Pues a David Me lo encontré Una cesta de mimbre En la puerta Esto ¿Lo pagáis? No, nos paga él A nosotros Eso me cuadra más Aitorio está ahí Cobrando su millonada Todos los días Y su helicóptero En la puerta Es una locura Yo no sé qué hacer Con el dinero Luego os daré Un billete de 500 A cada uno No os preocupéis Bueno Aparte de todo esto Y de integrarnos Un poquito En el proceso Del futuro Dani ¿Estamos de aniversario? Pues es una de las joyitas Que tenemos preparada Sábado 21 Hemos montado Nuestro quinto aniversario Y hemos decidido Que sea todo lo grande Que esté en nuestras manos Desde las 10 de la mañana Vamos a empezar Con actividades abiertas A todo el público Rompiendo un poco Incluso Lo políticamente correcto ¿En qué sentido? Vamos a salir De las áreas de confort Todos los técnicos Todo el equipo Gente que no hace Nunca Ni nunca se ha planteado Hacer un Zoom Va a estar con nosotros Compañeros que son A lo mejor De actividades Como body pump O tal Se van a subir A una bicicleta Y desde las 10 de la mañana Poden hacer un body pump Una clase de ciclo 10 y media Hemos preparado Un reto para valientes Es un reto Que el que realmente Quiera sentir Lo que es un box De entrenamiento De alto rendimiento Está totalmente invitado A las 11 A las 11 Tenemos un body combat Que es lo que A mí me gusta definir Si cuando damos una clase Le damos pasión Y golpeamos fuerte Imagínate si estás Celebrando algo Y estás con todos los tuyos A tu alrededor A las 12 Hemos preparado Un zumba muy especial En el que van a poder Entrar los peques Los peques con los papis Va a ser súper divertido Porque al final Te das cuenta Que los que mejor bailan Son los peques La diversión Un poquito para todos los públicos Siempre Y como colofón A todo este aniversario Vamos a buscar La parte más zen Más espiritual Que es con un body balance En el que van a haber Compañeros incluso De recepción Que no es que digas Van a estar solo los técnicos Vamos a estar Toda la plantilla Dándolo todo Y está todo el mundo invitado Al que quiera entrar Simplemente Tiene que hacer una reserva Más que otra cosa Porque tenemos un espacio Limitado Una reserva ahí En el teléfono del centro O pasarse por el centro Incluso Y por supuesto Que ese día Tenemos ahí nuestros detallitos Para todas esas personas Que se inviden Se apunten O todos los invitados Que nos traigan Evidentemente Tenemos su detalle Son 5 años Se dice pronto Y como todo buen cumpleaños Tenemos preparado Regalos sorpresa Los cuales aún no podemos desvelar Aún no Estoy debo preguntar ahora Ahí estamos Ahí estamos Me queda un mes Para poderoslo desvelar Sé que es uno de los secretos Mejores guardados Que tenemos Os estoy pinchando mucho Me encanta Me hace mucha ilusión Mucha ilusión Este proyecto que llamamos Entre manos Porque vamos a instaurar Cosas en nuestro centro Que no se encuentran En Valencia Así como así Y como ya te dije Evidentemente El primero que me gustaría Que si tienes la oportunidad Que lo pruebes Es tú Conozco tu lesión Y es algo Que te va a sacar a ti De un poco de De ese concepto De wow Estoy con ganas De saberlo Cuando pueda deciroslo Me está encantado A ir a buscar un horario Yo ya os comprometí Que me comprometí A que seríais los primeros Que tuvierais Ese lanzamiento Vía televisivo Muchas gracias Y... Ya nos contaré Ya nos contaré Bueno Ya que estáis aquí Algún tipo de exhibición Nos haréis ¿No? Mis niños llevan mucho flow Y lo que mejor hacen Es bailar Entonces Pues mira Yo os propongo una cosita Como lleváis el micro No sé si hace falta Acompañaros Que se quiten el micrófono Quitáis el micro Que roce vuestros pechos Y vuestros pectorales Mover un poquito Mira que maravilla Muy bien Yo tengo Yo tengo en mi casa Unos planes que hacen igual También Quitaros los micrófonos Por favor Si sois tan amables ¿Sabéis cómo se quitan? Sí Ponéroslo por ahí Por encima por ejemplo Con todo Mira voy a quitarlo yo Yo creo que sí Y vamos a escuchar Un poquito de buena música ¿Sabes? Sí Ponéroslo por ahí Muy bien La pitapos Si sabéis Si como lo hubieras hecho Me lo dejáis ahí encima Te vas tú preparando Dani Le damos un fuerte aplauso Por favor a ellos Dejarlo ahí Dejarlo ahí el micro Sí Tranquilamente Sí Y bueno Dani ¿Qué nos vais a hacer? Un poquito de zumba Ritmito Regretón Ajá A lo bueno Y sobre todo Ritmito bueno Yo traduzco y demás Chicos preparados Música Esto es la televisión Y esto es Fitness for All Venga Dani Vamos a darle Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo Te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo Te quiero para mí solita Miento si digo que no siento Coquillita Cuando me miras Mi mundo gira pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dale suave Que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby tú eres medio indecisa Te gusta lento pero con prisa Suave Cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Es que por ti Baby el pasto se sella Tú y yo solo hay un par de botellas Yo no voy a amarte Pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la corpiente era Philly Plain Tú eres mi Victoria Sigrid Yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes Que cuando terminemos Vamos a hacerlo again Siento si digo que no siento Coquillita Cuando me mira El mundo gira pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dale suave Que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Que lo que entre en tú y yo va a pasar Dame besitos de más Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Siento si digo que no siento Coquillita Coquillita Cuando me mira Mi mundo gira pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dale suave Que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre en tú y yo va a pasar Ah No, 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 Oriel Dame besitos de más Con esta le cambiamos el juego Como si el mundo se fuera a acabar Sí, madame, dale duro y suave Ay испan charge Como si el mundo se fuera a acabar El másIFIC de bodas Como si el mundo se fuera a acabar Oye, que aquí hay ritmo y os ha costado seguirlo, ¿eh? Tú estás así un poquito... Ponemos por aquí, a ver si recoja la cámara. Que yo estaba cansado ya en el primer movimiento este. Están preparados los chicos. Están preparados. Y hay un momento flamenco también, porque veo que les ha pateado. Le damos, le damos. Un poquito. Les ha gustado un poco, ¿verdad que sí? Tienen energía, aplaudanmelos, hombre, que tienen energía los muchachos. Dani, ya nos informarás de ese aniversario. Por supuesto. A vosotros dos, muchas gracias por venir y conocer esto. ¿Habéis estado en la tele algún día? No, mi primera experiencia. Ahora os pasamos una mopa y eso, ¿vale? No, es una broma. Dani, un placer. Hasta pronto en Fitness for All. Ya saben dónde está, en la calle John Bay. En la calle John Bay número 10, frente al mercado de Castilla. Y está todo el mundo invitado. Vamos allá. Ya nos hablarás, como digo, de ese aniversario y todas las cosas. Voy a una pequeña pausa. Esta gente bebe agua. Y nosotros enseguida estamos en una nueva sección. Pause y venimos. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Finalizando el programa ya de hoy. Oh. Oh. Si tienen unas ganas de irse, mentirosos, ¿eh? Tienen ganas de merendar y estas cosas. Hoy tenemos de nuevo a nuestras chicas de oro. Pero nos falta una chica de oro que no pasa absolutamente nada, sino que le ha salido novio. Y, lógicamente, me ha llamado, me ha mandado un WhatsApp, un FaceTime de estos. Me ha dicho, Guille, que estoy aquí con Borja. Un nuevo novio que me he echado ya, Mariano. No pasa absolutamente nada. Ya vendrá. Que es María. Que le hemos dado un fuerte aplauso a María. A veces ustedes saben que Aurora se va de viaje. Otras veces, pues, Pilar ha tenido alguna historia personal. Y hoy tenemos a la Yaya Pilar y Aurora. A ver si adivinan quién es quién, quién tiene el pelo rubio, quién usa gafas. A las dos. Vale, bueno, ahí están. Preséntense, por favor. Yo soy Pilar, vivo en Valencia y tengo 88 años. Una edad fantástica y está usted cada vez más guapa. Y los ojos azules, de nuevo, se repiten en este programa. ¿Y usted quién es? Yo soy Aurora y vivo en Paterna y tengo 87 años. Entre las dos son mil años, son muchos años. Se han encontrado en Altamira fotografías de ella, o sea, al lado de los mamuts. Había una pintada de Aurora haciendo así, me acuerdo perfectamente, que le salió el otro día en Cuarto Milenio. Hoy vamos a hablar, ¿saben ustedes? ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¿De qué, de qué, de qué? Hoy vamos a hablar de los matrimonios. ¡Uh, madre mía! Sí, porque todo tiene un pasado, ¿verdad? ¡Uh, madre, mucho! Vamos a empezar hablando con las dos, claro, pero empiezo por usted, Pilar. ¿Cómo le pidieron a usted matrimonio? A mí como le pidieron matrimonio, se lo pidió yo a él. ¿Ah, sí? ¿En aquel entonces? Sí. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos. Pues porque era hijo de viuda, era mayor. Parece un insulto, eres un hijo de viuda. No, me refiero yo porque cuando es un hijo de viuda, no te lo digo por ti, es en general. Tiene otra obligación con las madres, porque no tiene. Entonces, el jornal grande era el de él. Y a su madre nunca le venía bien que nos casáramos. Entonces, yo ya fiesteaba cinco años, yo iba a hacer 27 años, y yo digo, de aquí cuatro días ya no sirvo para nada. Y me dice, o nos casamos o reñimos. ¿O lo dejamos? Sí. Y entonces él habló con su madre y nos casamos. Qué bonito, qué bonito. ¿Y usted cómo fue, Aurora, la situación esta? Pues a mí Mario no me dio a mí nada, no, es que nos casamos, nos casamos, pues vale, vamos a casarnos. Se ha cogido de los pelos como en las cuevas, como estábamos en Altamira y esto. Nos casamos, pero así ya, tan de repente. Hombre, tan de repente, no, porque había que hacer cosas antes. Claro. Pero en fin. Pero que no digo que, como se suele decir hoy, hincó la rodilla en el suelo, fue un teatro. Entonces no se estiraba eso. Nada. Yo me dio este regalo, el anillo, ni nada. Nada de nada. Íbamos a hacer. Nada de nada. Sí, pero no tuvo un detalle, que sé yo. Un anillo no, pero, no sé, una tarde paseando. La tarde que tuvo, que salimos antes de la cuenta, yo. A ver, un momento. Salimos antes. Antes de la cuenta, explique esto. Que salí yo antes de la cuenta. No, no, no se ha entendido. Usted, que no llegó, o sea... No llegué a donde tenía que llegar. Paco, que llevaba un bombo que no veas. ¿Está usted embarazada? Un poquillo. Un poquillo, no. O se está embarazada o no se está. Sí, hombre. Mamá, es que estoy un poquito embarazada, un 1%. No, está usted embarazada totalmente. Pero no es de mucho tiempo, hombre. Bueno, pero, o sea, que usted no llegó virgen al matrimonio. Yo, ¿qué diría al matrimonio? Diablilla. ¿Qué le gusta a usted más el caldo, eh? Sí, mi marido, te lo digo, te lo dije, que mi marido era muy ligerillo. No, sí, eso lo sabemos, que le gustaba mucho el asunto a su marido. Me gustaba mucho el asunto. Hombre, a mí también me gustaba. Vamos a decir que hay, a mí también. Era cosa de dos. Era cosa de dos. Amigos, qué buenas anécdotas, Paco. Nos quedamos con esta frase, por favor. A mi marido le gustaba, y vamos, a mí también me gustaba eso. Me gusta, me gusta. Muy bien. Ahora me lo cuenta, lo dejo ahí un poquito, lo pongo ahí al ladito. Y usted, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo fui virgen al altar. Fue virgen. Mi marido recogió un poquito de dinero y me regaló unos pendientes. Muy bonito. Bueno, los pendientes no me interesan tanto como los de la virgen, que eso también es... Yo fui virgen al altar. Entonces llegó... Porque no teníamos sitio donde ir. Ah, no porque no hubieran ganas. No, no, porque no había sitio. Claro, es verdad. ¿Qué les parece, amigos? Es verdad, no había sitio. Ni lo buscaba el sitio. Ni había tenido para ir a ninguna parte. Aurora ha dicho, perdón, que dice, ni lo buscaba el sitio. Ni lo buscaba el marido ni ella el sitio. O sea, que usted sí lo buscó. O sea, que fue falta de interés, ¿cree usted? Claro, por no salir. Envía a Aurora al 555 si quiere. Vamos a ver una cosa. Usted llegó tranquilita, bien, con ganas de asunto. Con ganas. Con ganas de asunto. Con ganas. Usted se las había quitado un poquito las ganas porque, a ver, en un número, ¿cuántas veces se habían quitado las ganas antes de que el cura le dijera a Aurora? ¿Quieres por esposo a...? A José. A José. Claro. José, está a ver, está a cuarzo. José. ¿Y qué? ¿Cuántas...? Ya habían hecho unas cuantas veces el juego de la hoca, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, con el juego de la hoca. Ahí voy. Le pregunta la otra. Le pregunta aquí la patiño. Bueno, ¿dónde se buscaban ustedes las aventuras del asunto? ¿Dónde iban? Pues íbamos como éramos del campo, los dos. Iban a... ¿Sabes? En la era. En la era y hacía, vamos a la era y pim, pom, fuera. En la era no, que la había mucha gente. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde iban a Aurora? Pues nos perdíamos cuando íbamos a trabajar. Hombre, ni los batones les encontraba, ¿eh? Cuando soltaba, cuando daba unos días de mal de trabajar, pues te iba con el novio y ya, ya. Su marido, José, qué caliente era, José, ¿eh? ¿Le hizo usted, recordemos, cuántos hijos tuvieron? Nueve. Nueve hijos. ¡Joselito! Y la campanera, ¿eh? Aprovechó bien. Muy bien. La faena. Ya que estamos en ello... Aprovechó bien la faena, dice el otro, ¿eh? Vamos a hablar de la noche de boda. Usted ya sabía de lo que iba la cosa, pero usted en la noche de boda llegó como inexperta en el asunto. ¿Le habían dado algún buen consejo? Trabajaba en una fábrica de muebles y había solteras, casadas y ayudas. Yo sabía ya algo de lo que iba a pasar. Pero claro, yo... Mi cuñado nos regaló una noche de bodas. ¿De hotel? El hotel, porque no estuviésemos en casa, que en casa vivían mis padres. Y me puso una toalla en la cama y yo sangré. Cuando intentó él hacer el amor conmigo, sangré. Y el chico tuvo paciencia y paró. Yo me voy a mi casa. Claro, atención a Aurora, que usted sabe. Su noche de bodas, ahora me la contará. ¿Se puso usted algún tipo de ropa sexy? Ninguna ropa, nada. En aquella época las bragas también se llevaban por aquí, por el sobaco, de estas de... No. Que son carpas de circo, que se dicen. Tantas, no. No, ¿verdad? Y tal, pero yo me las quito todo. ¿Usted se las quitó todo? Hombre, ¿para qué quería la ropa? Exactamente. Pero usted sabe que hoy en día y anteriormente la gente... Algún tipo de lencería... Eso me he hecho después de casada. Claro. Después de casada sí que me he puesto sexy. Muy bonito. ¿Y su noche de bodas, Aurora? Mi noche de bodas fue mal. Fue mal, ¿por qué? Porque nos pusieron una cama que nos caímos de la cama. Pero yo de la cama... Ya lo dije en otra cosa. Ya, bueno, pero cuéntelo para la gente que no lo sepa esto. Ah, claro que no era. Pues mira, era un... Es que ni me acuerdo. Unos tiempos. Unos flejes. Unos flejes, es verdad. Unos flejes. ¿Sabéis? En vez de ser muelle, pues eran flejes. Los flejes estaban flojos. Y nosotros... Un sumier. Un sumier, eso, un sumier. Pero no era sumier, eran flejes de sumier. Eran cuerdas atadas, digamos. No, cuerdas no, de hierro. José, José, flejes y hierro. El resultado, el resultado es que nos caímos abajo. Nos caímos al celo. Se cayó en usted. Y terminamos... Y terminamos el asunto en el suelo. Y terminamos en el suelo. Que a mí me lo decía. Pues mira, aquí estamos mejor, porque está más durito. Claro. Como hubiera dicho una chica del público, dice, todo queda en algo duro, ¿verdad? Ya está. Eso está bien. ¿Y lo recuerda... De manera placentera, ¿lo recuerda? De manera rapidita. Lo recuerdo bien. ¿Lo recuerda? Sí. Me acuerdo. ¿Usted lo recuerda de la noche de goda? Yo también lo recuerdo. Qué bonito, eh. Qué bonito. Y además mi marido tuvo mucha paciencia conmigo. Ya luego empezaron a hacer más veces lo del asunto, del juego de la oca y demás. Y llegaron los niños. Los niños. ¿Qué tal el primer niño, la primera experiencia de cuando estaba embarazada? ¿Cómo se lo sintió? Porque hoy existe el predictor, el otro, la prueba, la de la rana en aquella época. Nosotros, como nos casamos, sí, y él no tenía padre, no llevaba, digamos, el dote que se suele llevar de ropa. Sí. Entonces, entonces decidimos los dos no tener hijos hasta que no tuviésemos un poquito de dinero. Muy bien. Entonces hacíamos el amor. Muy bien. Pero se ponía lo que se te ponía. Un traje para dormir, ¿no? Para dormir. Y entonces hacíamos el amor, pero no me quedaba embarazada porque no queríamos. Y a los tres años intentamos tener ya hijos y me quedé embarazada y tuve a mi hija. Muy bonito. ¿Pero cómo se dio cuenta usted que estaba embarazada en aquella época? ¿Cómo era el asunto? No estaba con la regla. Claro. No se sabía. Dice, yo tengo aquí esos síntomas, ¿eh? Y luego aparte se me ponía la piel también como piel de melocotón. Ah, muy bien. Mi hermana me dijo, esto es embarazada. Digo, no lo sé porque no había llegado en el mes. Y cuando llegó el mes, no me bajó el periodo y ya estaba embarazada. Era usted como un almendro, empezó a florecer un poco, ¿verdad? Sí. Me gustó. ¿Y usted cómo se llamaba su primer hijo, Aurora? Mi primera fue hija. ¿Hija? Se llamaba Josefina como su abuelo y como su padre. Josefina. Josefina. Josefina, Josefa. Josefa, me gusta. Y me pareció que fue el primero, pero no tuvieron ustedes bastante. Dijeron, me gusta más la experiencia porque... Seguí, seguí, seguí. Hemos conjuntado todos los temas, estos que hemos hablado alguna vez, porque esa noche que tuvieron ustedes a su primer hijo, Aurora, agua caliente, paños calientes, su marido que estaba muy caliente, todo el mundo estaba caliente. Hombre, vino la matrona, una mujer que excedió el caballo. Y preparó el agua caliente, cortaba las tijeras, cortaba eso, pero empezó con casa. Qué barbaridad. ¿Y usted qué tal? Yo no tuve en el doctor Peset. No tuve ya mi hija. Claro, usted estaba en el pueblo, ¿no? Yo estaba en una aldea. En una aldea. En la vida matrona. La vida de ella era al campo y tener hijos. Eso es. Bueno, en el doctor Peset tuve ya mi hija. Así ha sido mi vida. Tener hijos y tener hijos. Pero mira, no me he prestado haber tenido tanto. Porque tengo ya 87 años y todavía estoy aquí. Y está usted fantásticamente bien. Sí, señora. ¡Bravo! Oiga, aunque suene un poquito mal esto, aunque suene un poco mal lo que voy a decir, no me digan ni sios ni no yo con sus miradas. Ya lo sabré con sus ojitos que tienen de sabiduría. Siempre hay un hijo más especial que otro. El hijo de... El hijo... Suena un poco raro lo que voy a hacer. El primer hijo, el último hijo, pero es el pequeño, el mediano, como... Usted ha tenido tantos. ¿Usted qué opina, Pilar? Para mí han sido los dos igual. A los cinco años tuve a mi hijo. Y para mí han sido los dos igual. ¿No se han querido igual? Mi hijo era más cariñoso que mi hija. Pero con todo y con eso, yo nunca los he distinguido. ¿Nos los he distinguido? Nunca. O sea, no sabía cuál era cuál. No sabía si hablaba con uno o hablaba con otro. Me gusta. ¿Y usted qué tal? Pues mira, yo lo que pasa es que no tengo tanto. Al que se llama Enrique le digo José. Y al que se llama Pedro le digo Juan. ¿Pero se acuerda de los nombres? Yo esto se lo pregunté hace un año o así. Le pregunté. Voy a ver cómo está usted de memoria. Cuénteme los hijos que ha tenido desde que nació, así correlativamente, hasta el que de ahora. Vale. Pues mira, la primera, Josefina. ¡Bien! El segundo, Enrique. Muy bien. El tercero, Francisco. Bien. El cuarto, Juan Manuel. Muy bien. El quinto, Aurorio. La otra, ya no me acuerdo cuántos llevo. La sexta. La sexta, Pedro. Pedro. Rosa, Rosalía y Angelillo. Muy bonito, muy bonito. ¿Se acuerda usted de todos? Y se juntan en Navidad. Hay una que está en Alemania. En Navidad no se juntan porque están en Barcelona, el otro en Alemania. El que está en Alemania sí que vino para Navidad. Oiga, y así con todo el cariño del mundo. ¿Ustedes en algún momento, que ya se lo pregunté, echaban de menos el sexo? ¿Qué? ¿Yo y mi marido? No. Usted y el fontanero de la puerta cuatro. Cuando su marido pasó a mejor vida, que se dice. O bueno, no sé qué vida pasó. Usted echaba de menos a su marido por la noche, gritaba como una perrancelo. Quiero decir, una perrancelo me pone sentido. A ver, aullaba. Te lo voy a explicar bien. Se ponía enfrente de la ventana y aullaba porque le daban unos sudores. Y gritaba a los cuatro vientos eso de ¡Ay, José! ¡Que te echa de menos! No, porque yo soy lo hecho de menos, me callo. Yo no te lo digo a nadie. Muy bien. Claro. Bueno, yo como mi marido está yo enfermo y no tuve mucho tiempo enfermo, cuando se murió, el sexo ya no existía. Vamos a ponernos ahora y quitar el trocito este un poco así de la broma, de cuando se fueron a vivir, dónde se fueron a vivir y con qué muebles contaban. Hay gente que actualmente se ha ido a vivir a una casa nueva, algo de alquiler y cuentan, pues yo tenía una mesita en el comedor y una cama y poquito más. Entonces, ¿con qué contaba usted, Aurora? ¿Dónde se fueron a vivir, a qué casa y con qué muebles contaban en la casa? Pues a mí me hicieron una casa que era como un chinglaíllo. ¿Se lo hicieron? Me la hizo entre mi suegras y mi suegras. Un chinglaíllo, me gusta esto, ¿eh? Un chinglaíllo. Vamos, aprendemos tantas cosas con usted. ¿Y sabes de qué me hicieron la casa? De fleje. De bloques de tierra y paja. Así me hicieron la casa. Me hicieron como una habitación. ¿Pero tú estuviste viviendo en África o en alguna temporada? No, señor, en los chavillos de río. ¿Chavillos de río, fleje y...? Ahí, ahí los pacetos. ¿Y cuántas habitaciones tenía? Cuando me vine, que ya estaba mejor, mira, me vine a Galicia. ¿Pero la casa era pequeñita? Sí, era pequeñita. ¿Y qué tenía dentro la casa? Dentro de la casa tenía... La casa era como una habitación. Allí tenía la cama, allí tenía el comedor. Y tenía todos los chiquillos. ¿Y dormían todos juntos allí? Y afuera tenía como una cocinilla para hacer de comer. ¿Cómo ha cambiado la historia? Yo siempre tenía. ¿Y usted, Pilar? Mis padres vivían en una planta baja. Y entonces hicieron una habitación más grande. Yo tenía cama, mesita y comodín. No tenía ni armario. ¿Cama, mesita y comodín? Sí, no tenía ni armario. En un rincón de la casa hicieron un armario de una pared para poder colgar la ropa. Y un pechero para colgar la ropa. ¿Lo recuerdan con nostalgia aquella época? Yo sí. Buenos recuerdos, ¿no? ¿Guardan ustedes? Yo recuerdo que tenía un palanganeo. Un palanganeo. Una palangana de... Usted tiene un diccionario a su rollo, ¿no? Una palangana de porcelana. Y el palanganeo de madera. Y allí poníamos la palangana. Y un jarro de palangana también. Echábamos el agua. Poner el agua. Que de eso también los he visto yo. Cuando llegaron a ustedes del pueblo y se encontraron, pues, que no había palanganeros y no había una ducha, una bañera y demás. ¿Usted se bañó con su marido alguna vez, Aurora? Yo con mi marido no he bañado nunca. He bañado sola. Yo he solo. Qué cosas, ¿eh? Sí, se bañaba. María, ven y me da por aquí y me da por allí. ¡Ah, y él! ¡Ah, y él! Pero yo a él nunca le he dicho nada que le he dado a nadie. No, esas cosas que yo soy muy curioso, se las pregunto de broma, todas estas cosas. Pero usted más pillina, ¿eh? Yo sí. Hace así, ¿eh? Yo sí. Hace ya. Bueno. Nos íbamos a la playa. Pues íbamos a la playa, sí. Hacíamos un almuerzo de comida. Sí. Bueno, volvimos a casa y nos duchábamos juntos los dos. Y de la ducha a la cama. Pero como yo no tenía ducha, bueno, pero yo la tenía. Pero ¿y por qué no fue a su casa? Hombre, porque allí en el pueblo no tenía ducha. Claro, pero luego cuando vino aquí a Paterno. Cuando vino aquí a Paterno, sí, ya tenía ducha. Y qué facilidad, ¿eh? Enchufar. Agua caliente, venga, agua caliente. Vaya. Que hoy me van a poner... ¿Hoy le van a poner algo? Me van a poner el calentador porque el que tenía hace más rotos. Fíjese cómo cambia la vida. Ahora tiene un calentador de esta manera y en otra época tenía... Tenía su marido que también era el calentador. Tenía que calentar el agua con un cacharro y echarla en el barreño. Que de jovencita yo iba al pueblo a pajar el verano. Sí. Y allí ibas al corral a hacer tus necesidades. Y por ahí estaban los pollos y los cunejos y estaban picando. Aquí no pasa. Aquí pasa exactamente lo mismo. Detrás del sofá, Paco. Deja la cámara y en un momento dado, detrás, se le ve la cabeza por aquí y dice... ¿Qué haces, Paco? Y digo, dice, marioneta aquí, que marioneta por ahí. Es fantástico, Paco. Y yo le daría un aplauso a Paco, de hecho. Ya está. Después de su marido... Gracias. O sea, después de su marido, Aurora, Pilar, Pilar, Aurora, han tenido ustedes, supongo, pretendientes. Pretendientes que quieran saber de ustedes, que les quieran cortejar, de llevarles a una vuelta. ¿Cuántos ha tenido usted, Aurora, más o menos? ¿Cuántos pretendías? A la vuelta no me ha dicho que nadie me lleva. Porque yo le he dicho no. No le ha dicho nadie. Oye, le invito a tomar algo. No, pero no. Pero bien que cogí los pendientes, eso sí, ¿eh? Bueno, eso claro que lo aproveché de... Dice, la vuelta no, pero si me regalas unos pendientes me los guardo. Me los guardo. No sabe usted nada, no le ha salido. ¿Y a usted, Pilar? A mí sí que me han salido. Sí. ¿Y le has aceptado o no? No. Nada. ¿Ni un besito? Tampoco. ¿Ni un roce de bigote? Para nada, para nada. ¿Nada? Yo cuando me casé con mi marido, cuando mi marido murió, dijo, en esta caja no entra otro hombre. Y ya no. Hombre, es verdad que fueron a cambiar la bombona del gas y dijo, aquí no entra otro hombre, ¿eh? No ha echado de menos. O sea, el amor de su vida ha sido su marido. Mi marido, mi marido. La ha complacido en todos los sentidos, sentimental, emocional. 49 años casados. ¿40? Y 9 casados. Me falta algún año para la bodas de oro. Y yo con mi marido ya no he tenido ganas de ningún hombre. Estaba usted tan enamorada, ¿verdad? Yo estaba muy enamorada. Y él también de mí. ¿Usted estaba enamorada de su marido, Aurora? Sí, sí. Me quería mucho. Muchísimo, ¿verdad? ¿Y él a usted? Hombre, decía que me quería también mucho. Decía que me quería, pero le gustaban todas también, no te creas. Y luego tú sabes... La gloria de su marido está quedando por los suelos, ¿eh? Y tú sabes que yo he bajado mucho por otra parte. Y hemos sido, mi marido y yo hemos sido una herrilla. Pues miren, ¿sabes lo que les digo? Que son ustedes un ejemplo, las dos. Que a María le mandamos un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Porque María, bueno, está un poquitín, no hay que decir las cosas, delicaílla exactamente. Está un poquito así flojilla de salud. Pero no quiere decir que la semana que viene nos esté por aquí y disfrutemos. Y que nos cuente también sus hijos, todo, todo. Y trairemos cuatro y trambusos. Hombre, claro que sí, palomitas para ver esto. Se merecen ustedes un monumento, una estatua. No se me vayan por ahí por detrás del sofá, que ya sabe que Paco hace las necesidades. Se me van ahora conmigo por aquí. Y este fuerte aplauso de corazón va para ustedes. Un ejemplo chiquito. Y te damos las gracias, te damos las gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Te damos las gracias por invitarnos. Yo las gracias a ustedes por asistir. Porque nos das ilusión de mi vida. Sí, yo lo hago con todo el corazón. Además, son ustedes de las secciones que me paran por la calle. La gente mayor me dice, ¿cuánta caña le das a las abuelas? Pero venimos a gusto. Me dijeron que tenía un hombre. Hoy eres la de la tele. Pero que eres muy graciosa, ¿eh? Digo, muchas gracias, hombre. Vamos a seguir contando cosas que me tengo que marchar. Me las cuentan ahora. Nos vemos la semana que viene. Un placer tenerlas. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. ¿Qué me iba a decir? Gracias. 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 Gracias por ver el video.